1, 2, 3 y 1, 1, todavía, 1, 1, lentito, él sabe, lentito, básico y 1, 2, 1, abajo con salsa, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3, se va. Entre Lidio, vacila. Básico, 1, 2, 1, cambio. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 1, 1, agua, aquí él vacila. Vacila Él dice que sí Pase Uno Uno Cambio Un, dos, tres Y uno Dos, tres Dile que no Y un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Uno Uno Cambio La hora no está Un, dos, tres Y uno Dos Tres Dile que no Y un, dos, tres Un, dos, tres Agua Vacila Vacila Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cambio Un, dos, tres Un, dos, tres Dile que no Agua Vamos Agua Agua Vacila 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 Bases Cambio Cambio Abrazo chicos Abrazo